Paros diarios de dos horas en la factoría gaditana de Navantia. En origen de las protestas, el despido de cuatro operarios de Mecamansol, empresa subcontratada por el astillero que ha tenido un conflicto con la matriz. Desde el Comité de Empresa de Navantia, su presidente ha lamentado los despidos e insta a dirección de la empresa auxiliar a no usar a sus trabajadores como arma contra Navantia. El problema lo genera un empresario en las relaciones comerciales y empresarias de Navantia y tiene un pequeño litigio con Navantia y como no está conforme, pues despide a sus trabajadores y los usa directamente como arma rodadiza, los pone en la calle y deja en manos de Navantia el problema, porque evidentemente los trabajadores no tienen culpa de nada. Desde este miércoles se mantienen dos horas de paros diarios en solidaridad con los trabajadores despedidos de la subcontrata. Unos protestas que aseguran desde la plantilla continuarán hasta la reincorporación de los cuatro operarios a sus puestos de trabajo.